El buen grupo en el Sena Aurea Azul es palpable, sin embargo, Joffre tiene una relación diferente con el 14 Aurea Azul, Brian Figueroa. Yo con Brian comparto la habitación y siempre trato de comentarle mis inicios en el fútbol, como han sido, para llegar a lograr lo que yo he logrado también. Así es que el muchacho trata de entender, lo veo ahora en los entrenamientos, se queda haciendo trabajos junto conmigo, entonces le digo, mira, en dos años capaz te vendemos, le digo, pues al puerto o al PSV, pero tienes que romperte. Entonces el muchacho va cogiendo, diciendo, no, sí, sí, mira, si quieres ganar dinero, quieres comprar una casa a tu mamá, tienes que romperte el orto, le digo así. El ecuatoriano, quien fue dos veces mejor jugador de la Copa Libertadores en 2008 y 2015, registra 10 partidos este semestre con los Pumas, 7 de Liga y 3 de Copa MX.